Estamos haciendo la primera reunión de lo que es el 11 por todo acá, en la Facultad de Ciencias Económicas. Estamos en marcha, un poco el lema que estamos llevando adelante. Estamos haciendo un poco la evaluación de lo que fue el año pasado, en diciembre, para mejorar un poco lo que se trabajó, y en base a eso, poder trabajar de la mejor manera este año. Este año, ¿cuál es su función? ¿Van a estar seleccionando y organizando todas las donaciones? Exactamente. Nosotros el año pasado fue la primera vez que participamos. Nosotros, allá en sala, anteriormente se colaboraba, pero desde la recepción de donaciones, el año pasado tuvimos a cargo lo que fue el ordenamiento de los pañales, y este año vamos a estar colaborando tanto con el ordenamiento como con los pañales, pero también la organización en sala. ¿Y qué balance hacen del trabajo del año pasado? Bien, bueno, primero que estamos muy felices, siempre, digamos, por la solidaridad de la gente, siempre colaborando en todo lo que necesitamos. Por ahí estábamos viendo los números de todas las donaciones que tuvimos el año pasado, y la verdad que contentísimos por ahí, todo lo que es juguetes, que, bueno, el año pasado se sumaron las escuelas también de Paraná, hubo muy buena respuesta de la gente, donaciones de artículos de limpieza, de elementos de higiene, así que, bueno, ordenando un poco todo eso y ver cómo hacemos este año, digamos, también, ahí aceitando algunas cosas, pero siempre, digamos, para que sea mayor organización dentro de la sala y para que todos, digamos, puedan ver lo que se está llevando a cabo ahí dentro. El año pasado estuvieron a cargo de recolectar los pañales. Recordamos que eran muchísimos, ¿aproximadamente cuántos? Sí, no recuerdo bien. Fueron más de 100.000 pañales en total, digamos, se rompió el récord, nunca habíamos llegado a esa cantidad. Por ahí estuvo lo del fenómeno del pañalómetro, que fue lo más interesante, digamos, que llegó alrededor de las 7 de la tarde hasta la mayo y fue algo importante, digamos, ese día. La gente de Paraná es muy solidaria. Sí, sí, siempre responde a las necesidades, sobre todo, que tienen justamente los hospitales, centros de salud. Así que, bueno, por eso, para activar un poco ya este año, queda muy poco, pasa rápido el tiempo, así que justamente para dar este mensaje de que estamos en marcha y que, bueno, que esperamos, por supuesto, siempre su ayuda. Muchas gracias, gente, muchas gracias.